La Parroquia 22 localizado La parroquia donde se movía el mercado Las pandillas involucradas El sistema presentado Aquí en Chicago Los noventas Cambiaron todos los juegos Gente seria Les tocó chambear con huevos No cualquier persona Le trae este relo Es un riesgo Querer crear un imperio California No el estado Es la calle donde todo fue creado Viene el tanque Un buen socio Moviendo las pacas desde el otro lado Andas caliente Hay que tomar un relajo Más que chota el gobierno que anda buscando De las calles mi escuela siempre he estudiado Los consejos de mi que me han olvidado La vellita peligrosa Cuernitos recortados en las blindadas Por la CERMAC Por la CERMAC Siempre pasan Los soldados bien atentos en las trocas Por las calles Por las calles se esconden muchas culebras Esperando el momento en que te tropiezas Por el hambre de dinero Por el hambre de dinero Gente ordena Los asaltos y robos que a veces pegan Los traileros Cargan peso A huevo Sin parar hasta la ciudad de los vientos Los agentes De la DEA Una vez intentaron verme pendejo Lograron sacar risas desde mi pecho Si supieran jugar Que eres un juego Las jugadas las tenía en mi cerebro En paz descansé jefe Fuiste el ejemplo BUNDY BUNDY